Con Pablo Migliore luciendo atuendo oscuro, como a él le gusta, con el paraguasso Peralta Salinas, con el retorno de Sebastián Vivas y con los volantes rapiditos por afuera. Amado por Mulassi, recibe Peiro, Marcos Valle aparece sobre punta diestra, pelota al área, carga abajo que se ha habilitado, no pudo conectar la Cristian a la red. El partido sigue, será 0-20, centro de Fernández, es bueno, va Constantino, cerró Ortiz. La para saliendo Nicolás Vivas, muerde Vázquez, pase para Peralta Salinas, pego de Travesaño, pego de Travesaño, qué mala suerte. Colocó el pelotazo largo Migliore, carga Benítez, va Constantino, la lucha, se cayó, pide en penal, no le dan. Ferroni, por afuera pasa Valle, ataca Marcos, malentrega, recupera el Ferroni, va a ser el centro de remato de Zurda. Por encima de Travesaño.